Comenzar el streaming Estamos en streaming, no Bienvenidos gentecita de youtube a un video más Ah, tenemos que hacer una cosa antes de ir a minar Pero bueno, bienvenidos gentecita de youtube a un video más Hoy estamos aquí, bueno de Twitch también no Vamos a seguir minando netherite Ahora tengo que poner el contador, ahora ya lo pongo Y vamos a tener que cambiar ese número Espérame un segundo Pongo el texto Esto es otra cosa, el chat está activado Nada más que ahora no hay chat Vamos a pausar esto Está bien Vamos Ok, vamos a Hacer más TNT Vamos a hacer más TNT Que onda Dimer City Vamos a hacer TNT Ahora que me desperté las 10 Y que Un botón nomás Bueno Hacer más TNT Y vamos a No sé con qué stream doce horas Si lo voy a decir Con qué lo hago Lo voy con esto Lo voy con esto Lo voy a hacer con esto Ok Vamos a subir ahí Y Eh Vamos a hacer unos bloques de apoyo Dormí a las 15 de la tarde Si yo más o menos también hice eso Pero me dormí más tarde ¿Me das mod? ¿Por qué sos mi fan? ¿Por qué sos mi fan, bro? Ahí te hay mod, bro Si apareces con el Si apareces con la espadita, bro Acá tendría que poner la antorcha Ahora que lo estoy pensando, ¿no? Creo que no voy a tener carbón acá Vamos a buscar carbón Creo que ahora sos moda así que Ah, está mal el título del live, bro Ahora me doy cuenta Voy a cambiar Espera un segundo ¿Vale el título? Gracias, brother Gracias Nothing I'm gay No sé Quiero ver el título ahora Espera tener la espadita ahora Ay Bueno, acá también tienen que ir antorcha Sí Claro que aparezcan Vamos acá Y ahora me voy a ir para arriba El menos antideño Bueno, vamos a hacer A partir de Este sería el medio, ¿no? No sé cuántos bloques Vi por ahí Un poco más 8, 9 10 Acá subimos Hasta acá por ejemplo, ¿no? Y acá vamos a poner otro 5 Vamos a hacer un 2-0 No creo que pueda aguantar 2-0 Puedo jugar un ratito si querés ahora Pero no mucho Porque necesito hacer una cosa 5, 6, 7 6, 7 Básicamente necesito No tiene nada que ver con Minecraft Después de cerrar este stream Necesito elevar mi cuenta de CS para tener la medalla de este año Si no no voy a tener la medalla ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué está tan bubeado? ¿Cuánto vas a estimar? Y ahora voy a estimar hasta que se me acabe la TNT Lo cual va a ser bastante largo Y bueno, después puede ser que si querés jugamos un reto del cerdo Pero ahora tengo mucha pólvora Así que... ¡Ay! F3 más B No, no me anda bien el F3 Porque tengo un teclado 60% Entonces A mí me cuesta mucho hacer los comandos Bien No había hecho esto Tengo que hacer como acá Pero no voy a poder comer bien la distancia Hay uno en el medio Y acá ya está, ¿no? Si voy a ver una sola diferencia Ok Pero básicamente estoy haciendo esto porque tenemos a los 200 suscriptores Luego 3, 4, 5 4, 5, 6, 7 Si, ¿no? ¿Qué va a hacer en el stream? ¿Cuánto vas a estimar? ¿Qué te dije? O sea... Ahora picarme... Anxion de brisque obviamente como loco Y... Y como 2 horas por ahí No sé cuánto me va a borrar la TNT Y después podemos jugar si querés al 0 en un rato Y bueno, me informo hoy Ah... Bueno, tengo que terminar un video para mañana Un especial que va a haber Y después tengo que hacer eso del counter ¿Me alcanza esto? Sí Vamos a poner el 2 No sé cómo hacer el 2 todavía Se me va a poner algo supongo Esto empieza desde... 3, 4, 5 Así, ¿no? Todavía no sé cómo hacer un 2 Que sea más o menos el centro Pero sí, loco Sos mi... Sos mi señor más fiel Pensé que era Henrik Pero Henrik Pensé que ya no me quiere Ya Pi 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 Está mi lochuego el 2 ese Que pillo quería hacer Mañana puede ser Está bien ahí el 2 Pero sí tengo que ponerla en torcha No, ahí no Ay, la cagué No te caigo esa torcha ¿Qué? Mañana podría hacer no bien largo pero es que tengo que hacer eso del counter si no me quedaría pero es que si no no me van a dar por ello te viene el daño no pe no pegue está medio raro ese 2 pero bueno, sirve supongo vamos a alejarnos voy a hacer un poquito más de cohetes pero tiene que ser y no hay que jugar nomás y subir de nivel, en 2 niveles necesito subir para que vean el Dios que mal que anda esto boludo que anda tan mal no tengo nada abierto voy a cierro discord nomás un rato ya tengo lo abierto pero voy a hacer nomás discord un poco mira gente ahí está bueno casi no se ve ahora tendremos que subir al árbol ahí si se ve a gente hago este pequeñito cartel para celebrar que ya somos 200 suscriptores en este canal estoy muy contento la verdad con el apoyo que está recibiendo el canal así que muchísimos, muchísimos suscriptores y nada, ya somos 200 personas subimos 100 somos ya el doble de personas lo cual es una banda y nada, espero que crezcamos todo lo posible hacer esto me gustaría sacarlo después, pero bueno, después no voy a perder el tiempo en estas en estas weas hola youtube si, va a salir tu mensaje ok, vamos a dejar todo esto donde está esto la verdad que en youtube ven como 100 personas los videos o bueno, tienen 100 visitas casi por dios más que en twitch hola youtube que nada pepe, deja de colgarte deja de colgarte de la fama deja de hacer de promoción a tu a tu stream i was here nada, el i was here tiene que ser cuando cuando haga el icon hijo de puta que ganear por spam no, dice no ah no, lo dice de 3 este más cómodo sidecrafté deja de hacer spam hijo de perra tnt arena tnt esto más arena tnt eso va a tener de ahí pólvora y arena Vamos a ir a destruir un poco el nether, un poquito nomás. Este es el único arena que me queda. Voy a llevarme acá un poco de pólvora. Esto es todo el nether que tengo. Bien, me falta más arena. Voy a llevarme todo esto de pólvora. Bien, vámonos. Debería tener un poco más de comida, ¿no? Por lo menos. Vamos a hacer bastante ya. Vamos a agarrar comida, necesito ahora. Oro, 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 oro. Orillo Para medar su canal El puto de Pepe Como lo he grabado He hecho pepitas Y vamos Vamos a explotar un poco lo que viene siendo el nerd Esto hizo por los aldeanos Ah ya tenemos 164 Aunque me gustaría tener otro aldeano Sos malo wey ¿Por qué? ¿Por qué weón? Explícamelo ¿No querés jugar conmigo? Si quiero Pero tengo que hacer stream Ahora cuando termino ese stream Por lo mejor Tenemos que ir al 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 end Creo que ya nos terminamos La bastión Esa donde estábamos Bien Bien Vamos a empezar Sacando un poco de esto Que me moleste Esta grabada Que mierda Me disparo No sé que me disparo Si te aviso No viste a nadie ¿Qué cosa? No entendí Ah este es bail watch A avisar que cosa No entendí Mira Están escondidos Esos guachines Me tienen que pagar Para que sea una maravillosa No hay a quien iba a invitar Dios Que desastre Esto Voy despejando Otra esta zona De allí Muchos logos Que no estapen La visión No 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 Paparaparam, paparaparam, paparaparam No, shit, bueno, explotar otro Nete Bien Por acá puede ser que no Vamos a clavar unas buenas bombastic Ah, poca lava vieja Bien ¿Dónde más no está para la visión? Las paredes, acá un poco Vamos a sacarlo Lindos agujeros ahí acá ¿Cómo vamos a sacar esto? Che gemelo mío A por el cumple Me voy a pasar la foto de tenis Si no no te iba a querer todavía Pam 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 Por eso un Gamer City cumplimos el mismo día Para mí Dudoso Pero bueno, puede ser ¿Compras el Minecraft? Si, voy boludo ¿Dos? ¿Cuántos? Hay un pibber de Youtube que quiere que le den Que le den mi cuenta de Minecraft xd Un Tony para comprar una coca Ahora Mantenga el partner guapas Es que me cuesta un poquito Los chunks Por acá vine Si pero Por acá era que había toda esa mierda de lava Que estaba el basal Así que no es buena esa Yo iría hacia otro lado Quizás acá derecho Vamos para acá Si te lo compro ahora ¿Cómo te lo ibas a comprar si no tengo plata ahora? Tienen que me ruede No, acá hay mucho al lado Vamos a pedir acá un Un buen boquete Un buen boquete Un buen boquete Un buen boquete Y Esté lo que esté No voy a poder pagar más de 100 pesos O sea No, no tiene sentido Lo que está diciendo Salga lo que salga Pero debe estar 5.000 por ahí La Microsoft Si no subió Esa estaba la última vez que lo vi Y fijate en la Microsoft No se va a gustar Ah bueno Que tenés Linux Ahora ahí miro No le robas mi ire Eso puede ser una buena opción Si voy acá derecho A ver algo Que te da solo el Java Minecraft, Java y Bedrock No me sale el precio porque tengo el Game Pass Minecraft 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 colección deluxe para PC con Java Ok, acá está más caro Ah, creo que estaba en descuento cuando lo vi a 5.000 Que está más caro Está muy caro El Java y el Bedrock juntos Salen 17.600 Igual es más barato que en la página oficial Igual es más barato que en la página oficial Pero no tanto Pero en la página oficial está como 30.000 Es más barato Influente imagínate Es más barato que en la página oficial es pero sí, sí, no, bastante no tienen torches no tienen torches ni cuarzo a ver si, sí, no, aunque ahorrando se pueden, están a ver que si los pasás dólares serían si seatbelhein pero pi 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 empezó a ser un poco claro pero bueno, le trae los mines no me lo habían regalado el be rod porque había comprado el normal hace mucho te lo habia regalado si lo tenia hace mucho meter otra aca identidad y por aca Ya tenía que conseguir un laburo Ese es el dato ¿Cuántos llavos? 8 Bien Voy a tener que formar más ¿Cómo se llama esto? Más arena Como es cobre lo que me da en el anuncio Todavía tiene sentido Vamos a seguir rehaciendo nuestra técnica Magistral Creo que está esta línea azul es 15 así o abajo Sí, así es 15 Vamos a ver si me le iba a bajar el precio Y ya bajó Porque se sacaron bastantes impuestos Para las cosas de internet Antes era como el 155% Y era el 60% Así que de bajar bajó un poco Un poco bastante O sea, es que sacaron ciertos impuestos Ah, pues son bloques No, 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 no. Y ya la pasión Y ya la pasión Y ya la pasión No, no, no Pero si se sacaron Bien, sigamos, 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 tenemos 8, ok, esto es el final del show. Sonido de colorado. ¡Suscríbete al canal! Tenemos 10 Lo del 6 se lo hace en el stream No Lo voy a jugar así nomás Lo voy a jugar muchísimo Lo voy a jugar así nomás Ahí Si hay algo más por ahí Si no seguimos nuestro camino Si no seguimos nuestro camino Si no seguimos nuestro camino Y acá ¿Cuánto vas a tardar? ¿En qué? Unos 13 ¿El rey? Puede ser Tiene toda la pinda Mirá hay más acá ¡Dios! ¿Por qué hay tanto enciende? ¡Dios! Hay más Yo voy a meter acá con las TNTs Yo voy a meter acá con las TNTs Yo voy a meter acá con las TNTs Ya hay más ahí Acá había más No voy a meter acá con las TNTs No voy a meter acá con las TNTs No voy a meter acá con las TNTs ¿Lo agarre? Ay no sé si lo agarre ¿Cuánto tenía? ¿Cómo verga se hago esto ahora? ¿Por qué qué? Pero la puta que me parió ¿Por qué qué? No entendí la pregunta ¿Por qué qué? No entendí la pregunta Capaz iluminó eso Desde abajo 18 Y yo Yo digo una más creo Yo tengo que subir en Elite Y ya te dije No me estabas escuchando parece pero Tengo que sacar una medalla No es una pabada pero quiero tener la medalla El número 23 Porque tengo las medallas de todos los años 1020, 1021, 1022 Y ahora quiero tener esta Te lanzas y llegas a cierto nivel Eh La puedo reclamar Vamos a decir que jugaste bastante Tanto En el año que yo jugaba Me parece que quedó uno más de Ancieteris Pero la verdad que la lava me está pudriendo la vida Y la paciencia Bueno a lo mejor no sé A lo mejor no sé si es Pero ahí vos podés jugar a CS No sé si se podés jugar en Mirá acá está 18 18 19 Bien Bien, bien, bien Tenemos bastante Tenemos bastante A lo que poco quedaste Pruebo de este lado también Solamente no debería pero Lo voy a probar Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar Uno de algunos más acá Me avería porque Baja mucho la probabilidad de que haya Nunca es cero Nunca es cero, loco Seguimos Vamos a ver un poco el piquito Vamos al final Vamos al final No tiene pinta No tiene mucha pinta Vamos a ver en este caso si que podemos ir para acá Si, mirá Un dos Que lindo que es poder regenerar así el piquito Un dos, tres Pero un doble de nada Creo que por qué no Y que también podemos ir haciendo así de vez en cuando No que no hayamos terminado el reto dios como estan gritando en mi casa espero que no se escuchen dios estan gritando en la banda mira que onda una hora dentro de todo dios porque hay tanto en los caminos que estoy haciendo bro estoy agarrando mas de los caminos que les mencionaba what left que es left no se que es left si es left or dead si me ha roto en un juego pero si si otra cosa ni idea si si lo tengo lo tengo comprado a los dos al uno y al dos pero no lo he jugado a hacer una banda voy a jugar a hacer una gocha me puse tan mal esto no no puedo ir a piedra mira mejor de eso un juegazo de un clásico de Valve que lindo sería un mundo sin lava la verdad voy a poner dos porque hay piedra hasta el día de hoy tiene muchos jugadores jugándolo se salió hace muchos muchos años parece ser nada así nomás hace unas patitas de jabón y queso adentro un verdadero chef hace algo gourmet piola piola hacelas hacelas y con vida luego con vida no se no seas ratón hay el cuarcito de la enciende es que hay 29 30 31 mira con los pies la intuición es lo de cuando que se ve si ha prendido en serio quiero avisar pero no que eres dios mío ya te dije que si pero bueno ahora cuando termine el stream jugamos si es que no o no entendiste lo que dije ya cuando termino jugamos ah mierda lo hago todo yo dije que si iba a jugar no dije no nunca pero ahora cuando cierre el stream esto lo tengo, 34 ok estoy dando boom mucho vamos para este lado me traigo una cruz me va a dar suerte dios pedazo de agujero no puede ser nada vamos a ir no puede ser nada 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 Piendas en Cendebris 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 y la verdad que no estoy para eso asi que voy para nuestro lado ok, ya vivió más basaltos y encima que hay lava miren por lo menos hay encendido arriba 96 bueno no me queda mucho encima va a ser un poco asi pero vamos a ir para otro lado vamos a revisar asi a este lado y ahí si ya ya nos vamos para otro lado pues nada parece que monos vamos a ir para aca voy a irme un segundo vamos a poner un mensaje rápidamente vamos a irme un segundo y una cosa tambien vamos a irme un segundo y nos vamos a irme un segundo vamos a irme un segundo y nos vamos a irme un segundo como que un segundo nada puede ser si puede ser con camas lo genera y también qué estaba haciendo con las camas puedo reventar todo como poner así varios porque si se lo reventan bien pego con las camas ahí la cajeta Y ya está, ya está. Ok, vamos para acá, para acá, ¿cuánto llevamos? Por cierto, 51 minutos, ya tengo 47. Cajito. Los últimos que hay de TNT, así que bueno, con esta que teníamos conseguimos 47, bien. Si Dios quiere que muera, este es el momento ideal. Me parece que si quiere, ¿eh? Bien. Vamos a hacer este así. Hay un diamante para sacar arena. Vamos a hacer este así. 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 No estoy cerca, ¿verdad? Vamos a hacer este así. Estoy muy lejos. Vamos a hacer este así. Esto es un breaking, tendría que sacar ya varios libros Ah no, un breaking no tengo, tengo eficiencia Podríamos ir a por otro aldeano Bueno, es que no es un breaking A ver, no Que pasa eso Se le pongo hasta para el lado ¿Estás suscrito a mi canal de YouTube? ¿Es Marcibisi no? ¿O no? Dale loco que ahora voy a por los 300 subs Algún día ojalá que sean 1000 Si puedo monetizar el canal Ah, que grande Gamersity Que grande Gamersity Debe arregastar el portal Ahora ya tiene que estar Eso es un gran canal de YouTube Yo creo que en este vídeo Y ya está listo No puedes abrir el portal Y ya está listo ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? we will fly up above the sky don't know let's say it yeah ah 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 esto tengo que abrir también para allá yo lo voy a mostrar después voy a ir a buscar los aldeanos bueno, un aldeano más necesito no sé, que estaba justo en medio de dos chumbull no me deja sacar esto 4 espectadores tenemos muchas gracias a todos los que están en el directo muchísimas gracias estamos lejos todavía de conseguir el objetivo pero bueno, cada vez más cerca voy a dejar de sacar los chumbulls voy a ver si puedo jugar si se voy a poner textura de cartón aunque ahora el CC2 un poco mal optimizado pero tenés que comprar el CC2 porque jugar sin Prime es medio más largo si tengo que agregar 47 más al contador yeah tonight we will fly above this 473 473 estamos en 473 en septiembre perfecto necesito un alejito ya tengo que chine al portal bien así vamos a ir con nosotros Dale loco Dale mi loco vamos Vamos al A la base Voy a poner el bending La pala de diamante Voy a poner el bending Me olvidé de tapar el otro lado No importa Ahora lo percibimos No, pero Sos medio monger No sé cómo se va a subirlo ahora No sé cómo se va a subirlo Se puede subirlo así No tiene cierta que no We will fly above the sky We are heroes too No Bien Creo que de ahí no puede escapar No, no puede Se viene para abajo Eso es re chupa pija Son chupa pija A ver me voy a venir acá ¿Por qué va ahí? ¿Por qué viene acá? ¡Dios! ¿Qué sentido tiene? ¿Qué haces girando ahí? Está viviendo el tema Está viviendo el tema Está viviendo el tema Está viviendo el tema Bien, aleluya Si está viviendo la música A ver Si está viviendo la música ¿Por qué no hay un espacio de fuego? ¿Qué ha faltado? ¿Qué ha faltado? Bueno, el tema es que voy a meterlo acá ¿No? Estar complicado Si está viviendo el tema Que hay de no No hay que ir 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 Si Eeeh Ok, vamos a ir después Voy a hacer otra Y vamos a bajar el ancient debris Y ahí esann Si la vi con suela fuera sola de Anciente Gris ya la tendríamos Pero no We will fly above the sky We are heroes ¿Qué te va a parecer? Si, eso que te va a parecer Un libro, ¿en serio? ¿Qué te va a parecer? ¿Puede ser la segunda granja que haríamos? No lo sé La caja de Endermans puede ser Para tener experiencia Como loco Por eso ya vamos a tener la base de encantamiento Mi mamalona para el CS Es mi mamalona Rayos y centellas Bien Si tengo un formular watching ¿Cómo lo muevo? No lo muevo, boludo No hay disco de regio Si, voy a poner otro SSD Quédate ahí, puto Si, voy a mover de ahí Bien Ahora Tenemos que sacar esto Y ponerlo hasta que No, soy un imbécil Eso no O sea, tenía que poner el bloque arriba ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a hacer la gran estrategia Acá mi amigo El estrategia Vamos a hacer así Si, porque si saco lo de abajo No se escapan los putos A ver si Dale padre Mejor Dale bro Ahora hablamos El que lo pienso De ir a Primero Formar un poco de De madera No estoy No estoy El cel En el Ah, ok Diviertas bro En el El dejado es para morir Nunca iré panita Gracias bro Por estar en el stream Ojo No, perro Tienes leído Uno como 20 Si no me quiso Es de los 3 Me dice Podré proteger Con mi vida Mi loco Echamos los asientos Super curadores Con mi vida Aquí seguimos Tiene 130, ¿no? Qué cosa Qué cosa tengo en 139 No llegaste a la 200 ¿Eh? ¿De qué estás hablando? 200, ¿qué? ¿Eh? ¿Qué es 139? En YouTube tengo 200 Tengo 200 Estás medio perdido, panaca ¿Pas te suscribiste a otro canal? Pero bueno Te has suscrito a otro canal, brother A ver, pasame el link de mi canal O el que te suscribiste Porque la verdad que como Estás medio perdido Tienes razón No tengo 200 Tengo 202 No, pana 139 es la cantidad de videos Estás viendo cualquier cosa 139 es el total de videos Que no es lo mismo Obviamente Estás viendo cualquier cosa, brú Dios mío 139 es el total de videos 202 Son los sub que tengo A ver Voy a mentir Yo tengo 200 A ver Re trucha A ver Re falso A ver ¿Dónde es el Twitch como aparece? ¿Dónde es el Twitch como aparece? ¿Dónde es el Twitch que aparece? Se cambia la descripción, boludo Youtube Dice que tengo 20 años, bro Esto ha sido 2 años, ¿sabes qué? ¿Dónde te aparece 139? No sé, 139 es la cantidad de... Ah, mi Instagram ya no aparece, bro Tendría que quitarlo, ¿no? ¿Por qué no aparece mi Instagram? Está mal puesto, ¿no? No, 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 no Llevo un Raft ¿Multipoar el Raft? No, el Raft también La prefería es jugar nuestro mundo, blu Que estamos a nada de... De ir aleando, bro Si, si no apareció la... La Instagram feed Eh... Bueno, ahora voy a cambiar el... Ahora voy a cambiar el... La descripción de Twitch Eh... Lo ponen cada vez más barato, ¿no? Como los ratas de los... Pesca... Lo ponen cada vez más barato... A ver... Con esto si saca algún librito Me debería alcanzar, ¿no? Para mojarlo Lo ponen de la superficie Lo ponen cada vez más barato... No, no hay nada de in reverse No se me gustan los más baratos, pero no hay nada de en profetas Ah, no hay nada que hacer No hay nada de ver No me dejen cada vez más baratos No hay nada de ver No hay nada de ver Y ya ves Ah, mi madre la gasté toda, bolola, la madre. No le voy a poder encerrar al causa, bolola. Tuve 37 en YouTube y en Twitch tengo 282. En Twitch ya estás pegado, bolola. No, yo en Twitch no tengo tantos. 87, aunque este mes subimos bastante. Era lo que tenía. Tuve 82 por ahí, como muchos meses. En este mes subí 87. En YouTube tenía 60 a principios de este mes y ahora tengo 200. Me cambié un poco mi descripción. Ahora lo resubís completo al stream. Sí, esto es stream, sí. ¿Por qué? Sí, creo que todo registrado bien. Ya que en Twitch después se eliminan los bots. Ay. Casi. Ahora lo voy a dejar así por la duda, pero... Ahora no puede salir, ¿verdad? Me asusté. No, no puedo. Bien. Sí, resuelvo completo los streams. Ay, pero T4 es muy bueno. Pero me voy a dejar es pro T4 y no se va a romper nunca salvo este. Nada, lo siento, pero necesito un break. Un break, me dije. Bueno, no necesito un break. Punch. Japs trader. Japs trader. Rote 2. Curta finding. Ay, es mi loco. No es un break. Tiene un break, pero otro leo, ¿verdad? Antishot. Punch 2. Si es un break en 2, me lo quedo. Un break en 1 no, y nada más. Un break en 2 o un break en 3. Es que con un break en 2 no es tan difícil hacer un break en 3. Un que si pide, espérenme, hacer un perro. ¿Un apag? Fortuna 1. Yo T4 no, pero ahora es super caro. Si me dais 2. Riptide. No sirve de nada esto, chico. No sirve de nada esto, chico. No puede ser que este tipo me da un break en 2, no, yo estoy trolleando acá, bro. En serio me da un break en 3. Entonces si voy a pedir un prote 4, boludo. Dios, como estuve trolleando, boludo Vamos a Jetta Que momento me dio un break-in, boludo Ah, capaz cuando subo de nivel y no lo mire Cajeta No, 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 no No se habrá movido ¿Por qué le dejé de pegar, boludo? Quita No puedo morir así ¿Verdad? ¿Qué dice? Vamos a moverlo Quiero mover el zombie primero Ahí está Bueno, más técnicas hay que usar ¿Cómo es que me agarró el...? No importa Bueno, ahora mientras espero, ya vengo Me agarró el Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 si no tengo en la cámara, si tengo, debe estar en algún, en algún shulker mod no puse más a mi amigo, ojo el bajolote, entonces que para ponerlo necesito un, una name tag no? que es lo que vamos a usar? arena o cosa? hace más polvo aún así tenía mucha polvo, así que, me falta arena, me falta arena, me falta pero bueno, tampoco vamos a estar acá, mirando 10 horas en directo no lo conseguí, 40 y algo, no era? 47 creo que bastante bien voy a probar minar en, minar diamante con TNT, sería, Warzone no? porque la piedra ahí abajo es super dura, habría que poner mucho TNT no? pero lo que pasa cuando hay más diamante que no enciende abrir eso sí, sí necesito fortuna ya, vengo ya vengo supongo que qué quiso poner ya vengo no sé, la verdad Tiene toda la polvora, ¿no? Bien Vamos a agarrar esto Vamos a dejarlo tirado Podemos agarrar esa mesa, ¿no? No sé si tengo otra Creo que tengo otra, pero bueno Así nos vamos a ir Antes de minar, de minar Lo que tengo que minar Un poco más Vamos a hacer el día que más minemos Vamos a hacer el día ¿Sabes que está mal el portal? ¡Gracias! 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 como a arreglar el arco osea no lo puedo arreglar, tengo que comprarlo con otro arco de power 4 si estos temas no se si son antes son los copyrights estoy recambio por las dos no tenemos esto para gastar detenente asi que vamos a gastarlo no tenemos eso voy por aca no formamos 47 vamos a intentar ir por un poco mas debe ser capa 15 no? si bien vamos a hacer asi que onda gente? esta gustando la serie? si? no? hay que obviamente es repetitiva porque solo a veces hacemos algunas cosas diferentes pero no es repetitiva porque hay que hacer esto mucho tiempo la larga lo conseguiremos y ojalá lo haga asi si va a estar super orgulloso hasta aqui no no asi si la No hay nada de este lado No Seguí que le pegué a un... Un zombie peeling, ando a saber como... Y se pusieron pesaditos Ojo, y este X-Ray Quería poner tenerte acá, pero bueno Ya que estamos Y esta rosa Esto puede estar yendo por acá, por ahí, puede ver orena Creo que ahora me perdí un poco No te voy a mentir No te voy a mentir Aquí, esto puede ser para acá No me tiene cuidado, yo te hago eso. A tu casa, gordito. ¿Vale, vení? 6 de encierto Y acá Tengo que lidiar todo esto es... Mira buena, tengo aquí rey No sé si estaba aquí rey, bro Tal vez le iba a contar porque iba a meter el tenente, pero... Estoy viendo aquí rey impresionante, bro Tiene que meter, tipo así, una nuke, creo Bien Es el mismo tema en la versión Vale Esto tiene que meter en el mechazo ¿Vale? Claro, claro, me chico Me voy a dejar aquí Tengo aquí rey, chicos Tengo aquí, así que? puede ser que acasa los malos ay la concha de tu madre hijo de mil puta dios el susto que me pegué no pasa por sobrarlos boludo están re pesados dios el susto que me acabo de pegar y 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